¡Suscríbete! 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 Y eso, pásense por mi Twitch Dejen un like Suscríbanse al canal si son nuevos Y nos vemos durante el video ¡Vamos para ahí! En el monte video, capaz que... Bueno, pueden conocer igual, pero digo ¡Suscríbete! Man, como... Esas granadas están... Gorilita mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien que se la hice, pobre! ¡Qué asco que da hacer! ¡Suscríbete! 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 ¿La bucearon? ¡A tu hermana la bucearon! ¡Belifrach! ¡Dale, man! ¡Es broma! ¡Y encima otra...! No tengo materiales, boludo No te lo puedo creer Voy acá adentro No tengo materiales de vuelta Dale, man, es broma Desde hoy me pasa Uh, yo tengo que correr todavía, eh Gente a la izquierda también Tampoco es que tenga mucho material ¿No se murió? Uh, tengo que correr, eh Uh Terroso, my bro Ahí está, hay dos Gente con launchpad Ok, usted me ha muerto que mi tío El que toca a la gaita Que la toca Prima me agarra la zona, increíble Increíble ¿Detona mucho esta zona? Tampoco es que tenga mucho material, eh Está sacando a dos Uh, tengo una squadra entera acá Está, boludo No, estoy más muerto que Ay No era para dar ese tiro, man Uh, le cayó uno de atrás Nice Todo el remil cagado a tiro, boludo A rushear Tengo poco material, pero hay que rushear, eh Dale, 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 dale Gorillita of the night Let's go, let's go Uh, casi me mata ese Ah, pará Más finito que el árbol Sos, crack Dale, dale, levantalo, levantalo Levantalo, levantalo Dale, dale, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La puta que me parió Que se acaba de caer Creo que estoy haciendo cualquier cosa, eh Llegan Quedan los últimos cuatro arriba, man Arriba, amigo Los últimos cuatro están arriba, man Tengo que salir acá Que se trata de salir acá Tengo que salir acá Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto, grudo? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!